Autoridad de los enfermeros para detener a una persona que recibe tratamiento por trastorno mental como paciente ingresado en el hospital. Artículo 5.4 de la Ley de Salud Mental de 1983. ¿Por qué no puedo abandonar el hospital? Se le tiene detenido en este hospital de acuerdo al artículo 5.4 de la Ley de Salud Mental de 1983. Este artículo da poder legal a un enfermero a retenerle en el hospital hasta que le haya visto la persona al cargo de su tratamiento o su asistente. El enfermero considera que sufre usted de un trastorno mental y no está lo suficientemente bien para marchar. Asistente significa alguien que puede tomar decisiones cuando la persona al cargo de su tratamiento se encuentra en otro sitio. Tiene que permanecer en el hospital hasta un máximo de seis horas o hasta que la persona al cargo de su tratamiento o su asistente digan que se puede ir. Si intenta marcharse, los miembros de la plantilla pueden detenerle y si se va, se le puede volver a traer. Si transcurrido este tiempo, la persona al cargo de su tratamiento o su asistente no le han visitado, tendrá libertad para marcharse. Pero, por favor, si decide abandonar el hospital, hable primero con un enfermero o un miembro de la plantilla. El personal del hospital le explicará cualquier tratamiento que ellos consideren que necesita usted. Tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento que no desee. Solamente en circunstancias especiales que se le explicarán, le podrán administrar tratamiento con el que usted no esté de acuerdo. ¿Qué sucede ahora? La persona al cargo de su tratamiento o el asistente del mismo pueden decidir que necesita permanecer en el hospital más tiempo. Si usted sigue sin querer quedarse en el hospital y la persona al cargo de su cuidado o el asistente de la misma creen que está usted muy enfermo para abandonar el hospital, podrían tener que retenerle, de acuerdo a otro artículo de la Ley de Salud Mental. Le dirán por qué y por cuánto tiempo tendrá que permanecer aquí y se le dará otro folleto que explica lo que sucede entonces. Si la persona al cargo de su tratamiento o el asistente del mismo decide que no necesita quedarse, ellos o otro miembro de la plantilla hablarán con usted acerca de otra ayuda que debería tener. ¿Puedo apelar? No. Incluso si no está de acuerdo en que necesita permanecer en el hospital ahora, no puede apelar contra una decisión de retenerle de acuerdo al artículo 5.4. Informar a su familiar más allegado. Se enviará una copia de este folleto a la persona que la Ley de Salud Mental diga que es su familiar más allegado. De acuerdo a la Ley de Salud Mental, hay una lista de personas que se consideran sus familiares. Por lo general, la persona que figura en primer lugar en dicha lista es su familiar más allegado. El personal del hospital puede darle un folleto que explica esto y qué derechos tiene su familiar más allegado en cuanto a su cuidado y tratamiento. Si no desea que esta persona reciba una copia del folleto, rogamos que se lo comunique a un enfermero o a otro miembro de la plantilla. Cambiar el familiar más allegado. Si no considera que esta persona es apta para ser su familiar más allegado, puede solicitar al Tribunal de Condado que se trate a otra persona como su familiar más allegado, en vez de la que figura primera en la lista. El personal del hospital le dará un folleto que explica esto. Sus cartas. Se le entregarán todas las cartas que le envíen mientras se encuentra en el hospital. Puede mandar cartas a quien quiera, excepto a alguien que haya dicho que no desea recibir cartas suyas. El personal del hospital puede detener dichas cartas. ¿Cómo presento una queja? Si desea presentar algún tipo de reclamación en relación con los cuidados y el tratamiento del hospital, rogamos que hable con un miembro de la plantilla. Podrían solucionar el problema. También le pueden dar información acerca del procedimiento de quejas del hospital, que podría utilizar para intentar solucionar su reclamación a través de lo que se conoce como una resolución local. También le pueden informar acerca de cualquier otra persona que le pueda ayudar a presentar una queja. Si no piensa que el procedimiento de quejas del hospital le pueda ayudar, puede presentar la queja a una comisión independiente. Esta comisión vigila cómo se aplican las disposiciones de la ley de salud mental, con el fin de asegurar que dichas disposiciones se apliquen correctamente y que los pacientes reciban los cuidados adecuados cuando se encuentran en el hospital. El personal del hospital le puede dar un folleto que explica cómo ponerse en contacto con la comisión. Código de práctica Existe un código de práctica que aporta asesoría al personal del hospital en lo relacionado con la ley de salud mental y la forma de tratar a personas con trastornos mentales. El personal tiene que tomar en consideración lo que dice el código a la hora de tomar decisiones acerca de cómo cuidarle. Si así lo desea, puede pedir una copia de este código. Más ayuda e información Si hay algo que no entienda sobre su cuidado y tratamiento, un miembro de la plantilla intentará ayudarlo. Rogamos que le pida a un miembro de la plantilla que le explique cualquier cosa que no entienda del folleto o otra cuestión que no abarque el folleto. Por favor, pregunte si desea otra copia de este folleto para otra persona. Detención de pacientes ya ingresados en el hospital Artículo 5.2 de la Ley de Salud Mental de 1983 ¿Por qué no puedo abandonar el hospital? Se le tiene detenido en este hospital de acuerdo al artículo 5.2 de la Ley de Salud Mental de 1983 porque la persona al cargo de su tratamiento o su asistente piensa que sufre usted de un trastorno mental y necesita permanecer en el hospital. Asistente significa alguien que puede tomar decisiones cuando la persona al cargo de su tratamiento se encuentra en otro sitio. ¿Cuánto tiempo permaneceré aquí? Se le puede retener aquí durante 72 horas de manera que le puedan ver dos médicos para decidir si se precisa retenerlo en el hospital durante más tiempo. Probablemente también le verá un profesional sanitario especialista en enfermedades mentales. Un profesional sanitario especialista en enfermedades mentales es alguien con formación especializada para ayudar a decidir si se necesita retener a personas en el hospital. Durante este tiempo no debe abandonar el hospital a no ser que la persona al cargo de su tratamiento o el asistente del mismo le diga que lo puede hacer. Si intenta marcharse, los miembros de la plantilla pueden detenerle y si se va, se le puede volver a traer. Si ya estuviese retenido en el hospital de acuerdo al artículo 5.4 de la Ley de Salud Mental, entonces el tiempo que ya lleve en el hospital bajo dicho artículo cuenta como parte de las 72 horas. ¿Qué sucede ahora? Una vez que le hayan visto los médicos, se podría decidir que precisa permanecer más tiempo en el hospital. Un médico o un profesional sanitario especializado en enfermedades mentales le dirá por cuánto tiempo será probable que tenga que quedarse. Se le dará otro folleto para contarle lo que sucederá. Si se decide que no necesita quedarse, ellos o otro miembro de la plantilla hablará con usted acerca de qué otra ayuda debería tener. Si transcurrida 72 horas no se le ha dicho que tiene que permanecer en el hospital, podrá irse cuando quiera. Pero tal vez decida que desea permanecer en el hospital como paciente voluntario. Si no quiere abandonar el hospital al final de las 72 horas, rogamos que hable antes con un miembro de la plantilla. ¿Puedo apelar? No. Incluso si no está de acuerdo en que necesita permanecer en el hospital ahora, no puede apelar contra una decisión de retenerle de acuerdo al artículo 5.2. ¿Se me administrará tratamiento? El personal del hospital le dirá qué tratamiento piensan que necesita usted. Tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento que no quiera. Sólo se le podrá administrar tratamiento con el que usted no esté de acuerdo en circunstancias especiales que se la explicarían. Informar a su familia más allegado. Se enviará una copia de este folleto a la persona que la ley de salud mental diga que es su familiar más allegado. De acuerdo a la ley de salud mental, hay una lista de personas que se consideran sus familiares. Por lo general, la persona que figura en primer lugar en dicha lista es su familiar más allegado. El personal del hospital puede darle un folleto que explica esto y qué derechos tiene su familiar más allegado en cuanto a su cuidado y tratamiento. Si no desea que esta persona reciba una copia del folleto, rogamos que se lo comunique a un enfermero o otro miembro de la plantilla. cambiar el familiar más allegado. Si no considera que esta persona es apta para ser su familiar más allegado, puede solicitar al tribunal de condado que se trate a otra persona como su familiar más allegado, en vez de la que figura primera en la lista. El personal del hospital le dará un folleto para que explique esto. Sus cartas Se le entregarán todas las cartas que le envíen mientras se encuentra en el hospital. Puede mandar cartas a quien quiera, excepto a alguien que haya dicho que no desea recibir cartas suyas. El personal del hospital puede detener dichas cartas. Código de práctica Existe un código de práctica que aporta asesoría al personal del hospital en lo relacionado con la ley de salud mental y la forma de tratar a personas con trastornos mentales. El personal tiene que tomar en consideración lo que dice el código a la hora de tomar decisiones acerca de cómo cuidarle. Si así lo desea, puede pedir una copia de este código. ¿Cómo presento una queja? Si desea presentar algún tipo de reclamación en relación con los cuidados y el tratamiento del hospital, rogamos que hable con un miembro de la plantilla. Podría. Podrían solucionar el problema. También le pueden dar información acerca del procedimiento de quejas del hospital, que podría utilizar para intentar solucionar su reclamación a través de lo que se conoce como una resolución local. También le pueden informar acerca de cualquier otra persona que le pueda ayudar a presentar una queja. Si no piensa que el procedimiento de quejas del hospital le puede ayudar, puede presentar la queja a una comisión independiente. Esta comisión vigila cómo se aplican las disposiciones de la Ley de Salud Mental con el fin de asegurar que dichas disposiciones se apliquen correctamente y que los pacientes reciban los cuidados adecuados cuando se encuentren en el hospital. El personal del hospital le puede dar un folleto que explica cómo ponerse en contacto con la comisión. Más ayuda e información. Si hay algo que no entienda sobre su cuidado y tratamiento, un miembro de la plantilla intentará ayudarlo. Rogamos que le pida a un miembro de la plantilla que le explique cualquier cosa que no entienda del folleto o otra cuestión que no abarque el folleto. Por favor, pregunte si desea otra copia de este folleto para otra persona. Ingreso en el hospital para evaluación. Artículo 2 de la Ley de Salud Mental de 1983. ¿Por qué estoy en el hospital? Se le ha ingresado en este hospital de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Salud Mental de 1983. Le han examinado dos médicos que piensan que sufre usted de un trastorno mental y debe permanecer en el hospital para que la persona que está a cargo de su cuidado, su profesional sanitario responsable, pueda averiguar qué le sucede y cómo le puede ayudar. ¿Cuánto tiempo permaneceré aquí? Se le puede retener aquí hasta 28 días. Durante este tiempo no debe abandonar el hospital a no ser que su profesional sanitario responsable le diga que lo pueda hacer. Si intenta marcharse, los miembros de la plantilla pueden detenerle y si se va, se le puede volver a traer. Si ya estuviese retenido en el hospital de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Salud Mental, entonces el tiempo que ya lleve en el hospital contará como parte de los 28 días. ¿Qué sucede ahora? Su profesional sanitario responsable le dirá si creen que se encuentra lo suficientemente bien para abandonar el hospital. Esto podría suceder en cualquier momento durante el periodo de 28 días. Su profesional sanitario responsable puede decidir que usted necesita más de 28 días, en cuyo caso se le puede retener en el hospital de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Salud Mental. Esta decisión se debe tomar antes de transcurrido el periodo de 28 días. De suceder esto, se le dará otro folleto donde se explica lo que esto significa. ¿Qué tratamiento se me administrará? Su profesional sanitario responsable y otros miembros del personal le hablarán acerca de cualquier tratamiento que ellos consideren necesario. En la mayoría de los casos, usted aceptará su consejo. Para ciertos tratamientos especiales, como la terapia electroconvulsiva, TEC, hay reglas diferentes. Si el personal opina que usted necesita uno de estos tratamientos especiales, se le explicarán las reglas y se le dará otro folleto. ¿Puedo apelar? Sí, puede apelar contra la decisión de retenerle en el hospital, de acuerdo con el artículo 2. Para hacerlo, puede pedir a los administradores del hospital que le permitan marchar. Lo puede hacer en cualquier momento. Los administradores del hospital son un comité especial de personas establecido en el hospital para decidir si se debería retener a las personas en el hospital. Podrían querer hablar con usted antes de decidir si le permiten abandonar el hospital. ¿Puede escribir a los administradores del hospital? ¿O puede pedirle a un miembro de la plantilla que le ayude a ponerse en contacto con los administradores del hospital? Su familiar más allegado también puede escribir a los administradores del hospital solicitando que se le permita abandonar el hospital. En este folleto se explica más adelante quién es su familiar más allegado. Si su familiar más allegado hace esto, los administradores del hospital deberán permitirle abandonar el hospital en el plazo de 72 horas, a no ser que su profesional sanitario responsable les diga que si se le permite marchar, usted podría representar un peligro para los demás o para sí mismo. De suceder esto, tendrán que pasar otros seis meses antes de que su familiar más allegado pueda volver a solicitar a los administradores del hospital que le permitan marchar en caso de que para entonces siga usted en el hospital. También puede pedir a un tribunal que indique que no se le debería seguir manteniendo retenido en el hospital. Esto sólo lo puede hacer durante los primeros 14 días del período de 28 días que se le puede retener en el hospital. ¿Qué es un tribunal y qué sucede? El tribunal es un panel independiente que puede decidir si se le debería permitir abandonar el hospital. Mantendrá una reunión con usted y personal del hospital que le conozca. Esta reunión se conoce con una vista. Puede pedir a otra persona que le acompañe a la reunión para ayudarlo si así lo desea. Antes de la vista los miembros del tribunal leerán informes del hospital acerca de usted y los cuidados que se le administran. También le visitará uno de los miembros del tribunal. Si desea presentar una solicitud al tribunal puede escribirles a la siguiente dirección The Tribunal Service PO Box 8793 Fifth Floor Leicester LE1 8BN Teléfono 0845 22 32 022 Puede pedir a un abogado que se dirija al tribunal en representación suya y que le asista en la vista. El hospital y el colegio de abogados disponen de una lista de abogados que se especializan en esto. No tendrá que pagar a un abogado por su asistencia en este asunto. El servicio es gratuito mediante el turno de oficio. Informar a su familiar más allegado. Se enviará una copia de este folleto a la persona que la ley de salud mental diga que es su familiar más allegado. De acuerdo a la ley de salud mental hay una lista de personas que se consideran sus familiares. Por lo general la persona que figura en primer lugar en dicha lista es su familiar más allegado. El personal del hospital puede darle un folleto que explica esto y qué derechos tiene su familiar más allegado en cuanto a su cuidado y tratamiento. Si no desea que esta persona reciba una copia del folleto rogamos que se lo comunique a un enfermero o a otro miembro de la plantilla. Cambiar el familiar más allegado. Si no considera que esta persona es apta para ser su familiar más allegada puede solicitar al tribunal de condado que se trate a otra persona como su familiar más allegado en vez de la que figura primera en la lista. El personal del hospital le puede dar un folleto que explica esto. Sus cartas Se le entregarán todas las cartas que le envíen mientras se encuentra en el hospital. Puede mandar cartas a quien quiera excepto a alguien que haya dicho que no desea recibir cartas suyas. El personal del hospital puede detener dichas cartas. Código de práctica Existe un código de práctica que aporta asesoría al personal del hospital en lo relacionado con la ley de salud mental y la forma de tratar a personas con trastornos mentales. El personal tiene que tomar en consideración lo que dice el código a la hora de tomar decisiones acerca de cómo cuidarle. Si así lo desea puede pedir una copia de este código. ¿Cómo presento una queja? Si desea presentar algún tipo de reclamación en relación con los cuidados y el tratamiento del hospital rogamos que hable con un miembro de la plantilla. Podrían solucionar el problema. También le pueden dar información acerca del procedimiento de quejas del hospital que podría utilizar para intentar solucionar su reclamación a través de lo que se conoce como una resolución local. También le pueden informar acerca de cualquier otra persona que le puede ayudar a presentar una queja. Si no piensa que el procedimiento de quejas del hospital le puede ayudar puede presentar la queja a una comisión independiente. Esta comisión vigila cómo se aplican las disposiciones de la Ley de Salud Mental con el fin de asegurar que dichas disposiciones se apliquen correctamente y que los pacientes reciban los cuidados adecuados cuando se encuentren en el hospital. El personal del hospital le puede dar un folleto que explica cómo ponerse en contacto con la comisión. Más ayuda información Si hay algo que no entienda sobre su cuidado y tratamiento un miembro de la plantilla intentará ayudarlo. Rogamos que le pida a un miembro de la plantilla que le explique cualquier cosa que no entienda del folleto o otra cuestión que no abarque el folleto. Por favor pregunte si desea otra copia de este folleto para otra persona. Ingreso en el hospital para recibir tratamiento Artículo 3 de la Ley de Salud Mental de 1983 Se le ha ingresado en este hospital de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Salud Mental de 1983 Esto significa que dos médicos piensan que sufre usted de un trastorno mental y debe permanecer en el hospital para que se le pueda atender y administrar tratamiento. ¿Cuánto tiempo permaneceré aquí? Se le puede retener aquí por un periodo de hasta seis meses en un principio de manera que se le pueda administrar un tratamiento que necesita. Durante este tiempo no debe abandonar el hospital a no ser la persona al cargo de su cuidado su profesional sanitario responsable le diga que lo puede hacer. Si intenta marcharse los miembros de la plantilla pueden detenerle y si se va se le puede volver a traer. ¿Qué sucede ahora? Su profesional sanitario responsable le dirá si creen que se encuentra lo suficientemente bien para abandonar el hospital. si su profesional sanitario responsable piensa que necesita permanecer en el hospital durante más de seis meses se le puede renovar por otro periodo de hasta seis meses retenido y luego por periodos de hasta un año. Su profesional sanitario responsable hablará con usted acerca de esto hacia el final de cada periodo. ¿Qué tratamiento se me administrará? Su profesional sanitario responsable y otros miembros del personal le hablarán acerca de cualquier tratamiento que ellos consideren necesario. En la mayoría de los casos usted tendrá que aceptar su consejo. Después de tres meses existen unas reglas especiales acerca de las medicinas o medicamentos que se le administren para su trastorno mental. Si no quiere tomar la medicina o los medicamentos o está demasiado enfermo para decidir si los quiere le visitará un médico no perteneciente al hospital. Este médico independiente hablará con usted y con el personal del hospital que lo conozca. El médico independiente decidirá qué medicina o medicamentos se le pueden administrar. A no ser que haya una urgencia no se le no se le podrá administrar otra medicina o otros medicamentos que no sean estos sin su consentimiento. Este médico independiente se conoce como SOAD siglas inglesas de médico nombrado para una segunda opinión y lo y lo designa una comisión independiente que vigila cómo se aplican las disposiciones de la ley de salud mental. Existen reglas diferentes para algunos tratamientos especiales como la terapia electroconvulsiva TEC. Si el personal piensa que usted necesita alguno de estos tratamientos especiales se le explicarán las reglas y se le dará otro folleto. ¿Puedo apelar? Sí, puede apelar contra la decisión de retenerlo en el hospital de acuerdo con el artículo 3. Para hacerlo puede pedir a los administradores del hospital que le permitan marchar. Lo puede hacer en cualquier momento. Los administradores del hospital son un comité especial de personas establecido en el hospital para decidir si se debería retener a las personas en el hospital. Podrían querer hablar con usted antes de decidir si le permiten abandonar el hospital. Puede escribir a los administradores del hospital o puede pedirle a un miembro de la plantilla que le ayude a ponerse en contacto con los administradores del hospital. Su familiar más allegado también puede escribir a los administradores del hospital solicitando que se le permita abandonar el hospital. En este folleto se explica más adelante quién es su familiar más allegado si su familiar más allegado hace esto los administradores del hospital deberán permitirle abandonar el hospital en el plazo de 72 horas a no ser que su profesional sanitario responsable les diga que si se le permite marchar usted podría representar un peligro para at la 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 la